para ir a saludar al presidente Ávila Camacho. Y aprovechando esta situación, el Secretario del Trabajo de ese momento cita una reunión en junio de 1942, es decir, en un mes, al mes siguiente cita una reunión para firmar esto que tú llamaste Pacto Obrero, que se llamó Pacto de Unidad de los Obreros, y que entre otras cosas planteaba que se acabara toda puna intergremial, porque en esos momentos en la CTM había una lucha encarnizada por ver quién te quedaba con el poder, si los comunistas o los que eran más afines al gobierno, y dentro de la PROM también había una punta interna muy fuerte, que se estableciera la cooperación en la batalla de la producción para elevar la producción con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos quería que México le abasteciera todos sus haberes para la guerra, y un punto muy importante que era no recurrir a la huelga o conflictos colectivos de trabajo, sino en casos extremos, o que incluso en esos casos extremos se pidiera el arbitraje del presidente de la República. Esto se pactó en 1942, y tú nos comentas que el periodo más de mayor número de huelgas fue en el 43 y en el 44, ¿qué dice que este pacto no tuvo efecto? Y eso es muy importante que nos lo comentes, porque si cancelaron voluntariamente hacer huelgas, el derecho de huelga que tanto había costado, pues es muy importante que nos digas qué pasa. Sí, bueno, efectivamente apareciera como que es una contradicción, porque efectivamente el pacto existió, ahí eso no hay ninguna duda, tal vez así que hoy todos los analistas coinciden en que el corporativismo mexicano tiene su origen ahí, en ese pacto, porque se sujetan todos los intereses de la clase trabajadora a los intereses de la patronal y del gobierno. Bueno, pero una cosa es lo que sucede en la lógica política de los agrubamientos, como por ejemplo las centrales, y otra cosa es la lógica de los porfios sindicatos, en este caso los grandes sindicatos nacionales, que fueron los principales protagonistas de las luchas sindicales en toda esta década. Y pudiera sonar contradictorio, sin embargo no lo es tanto, porque quizá a lo mejor en algún momento pudiéramos, o por algún medio se pudiera publicar, por ejemplo, el acuerdo, en su totalidad ese acuerdo, ese pacto, porque, bueno, es cierto, donde había una limitación, los trabajadores se comprometían a no, a bajar las contradicciones intergremiales, las luchas intergremiales, a controlarlas, a moderar sus peticiones de aumento salarial y de reducciones contractuales, a una lógica que el propio gobierno había establecido como posible, y que esta tenía que ver con cómo se iba desarrollando la inflación, sin embargo, bueno, la propia lógica que había planteado el gobierno se rompió, entonces los niveles de inflación fueron mucho más grandes de los que tenían previstos, y hubo una descompensación entre el poder adquisitivo y los costos de la canasta básica de tal magnitud, que a los sindicatos no les quedó otra alternativa más que utilizar ese derecho de huelga, que estaba limitado, no estaba suprimido, o sea, el acuerdo no suprimía el derecho de huelga, lo limitaba, sí lo limitaba, y claro, en la medida en que en ese pacto se acuerda que los conflictos, que no pudieran ser resueltos en las instancias laborales, o sea, a través del diálogo con los patrones, o sea, estarían sujetos al arbitraje del presidente, y todos esos conflictos, principalmente estos conflictos que tenían un impacto nacional, sobre todo porque estaban en la industria estratégica, como el caso de los petroleros, o el caso de los mineros, esos conflictos los resolvió el presidente, y el presidente se vio obligado a no romper el derecho de huelga, siempre con la recomendación a los trabajadores, como por ejemplo, es muy significativo la recomendación que hace al Sindicato de Trabajadores Mineros, donde es una huelga nacional, una huelga general, que involucra a más de 70 mil trabajadores, y que está establecida en todas las minas del país, y el presidente, bueno, al ver esa dimensión del movimiento, y que, además que estaba motivando todo un descontento en otros sectores del movimiento de los trabajadores, se ve obligado a decir, bueno, está bien, o sea, vamos a respetar su huelga, la vamos a declarar legal, pero la tienen que levantar pronto, y vamos a ver con los patrones, a ver cómo resolvemos el conflicto, es decir, que la conciliación del presidente tuvo que reconocer que las huelgas eran un instrumento que no podía limitar, y claro, por el otro lado estaba la propia composición de los sindicatos, si bien es cierto que había ese acuerdo de las grandes centrales en el pacto, también es cierto que en los grandes sindicatos nacionales la mayor parte de las dirigencias eran militantes, personas que venían del Partido Comunista, o sea, que traían cuando menos una formación de izquierda, y donde, por principio, la democracia y la independencia sindical eran un elemento clave, y con esa, claro, bajo ese principio, es decir, los trabajadores de base, el conjunto del sindicato tenía las posibilidades de expresar abiertamente su derecho, y de ahí, pues, que las propias direcciones no pudieran evitar el levantamiento de los trabajadores, y mucho eso también tiene que ver con esos estallamientos de huelga. Bueno, pues, en medio de este conglomerado de huelgas que tú comentas, se crea el sindicato, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Platícanos. Bueno, si se hace algo. Un comentario, por favor. Creo que tanto lo que dice Santos como Lulú es importante, y me atrevo a hacer una primera hipótesis. Me parece que tanto el abuelo como el padre como lo que es el PRI actualmente tenían una política de golpear, de no permitir que el movimiento obrero surgiera vigoroso, independiente, autónomo. Y así como golpeaba, también le daba ciertas concesiones, a diferencia del PAN, que se golpea y no da ninguna concesión. Y esto lo digo por lo siguiente, porque es muy importante esto que hacía mucho, con mucho matiz Lulú. Si recordamos, en el año de 1913-1914, cuando surgieron los primeros grandes sindicatos, inmediatamente lo que se busca a partir del abuelo del PRI, a través de Luciano Carranza y con la intervención de Ortegón, se constituye el primer pacto de unidad del movimiento obrero con el gobierno en turno. Posteriormente, en 1920, con el movimiento de la Tron, se viene un alineamiento de los dirigentes hacia las políticas gubernamentales, un alineamiento que dura hasta casi finales de la década de los 30. En los 30 surge un movimiento siendo cierto patrocinado, impulsado, inducido, sostenido por el sexenio de Lázaro Cárdenas, pero con un movimiento obrero que tenía un vigor diferente precisamente por toda una serie que usaban tanto externas como internas. O sea, por un lado externo, teníamos un movimiento obrero vigoroso internacional, un movimiento socialista o comunista. Por otro lado, una serie de contradicciones. Aquí no hay que olvidar que en la década de los 40, a partir del 41, precisamente la red de los trabajadores está en un 32%, un 21%, es decir, que una depreciación casi en 11 puntos. O sea, que su poder adquisitivo baja notablemente. Y pasa el movimiento de los trabajadores de 368 mil a 840 mil trabajadores. Es una cosa muy importante. O sea, su número, cuánto número. Pero también, por otro lado, sin menospreciar lo que hizo el general Lázaro Cárdenas, creó un movimiento obrero vigoroso, fuerte, porque no hay que olvidar que precisamente surge una CTM que viene a recoger y a fortalecer todo lo que la cronía empezaba a dejar en el olvido, como un castellón. Pero también surge un movimiento campesino, surge un movimiento que es inducido, no hay que olvidar que se crea la Federación de los Trabajados al Servicio del Estado en la década de los 30, y que precisamente en el 41 y quieren disolver el estatuto jurídico que les da esa protección a los trabajadores, a Milán Camacho precisamente, entonces, como que empieza un retroceso, en el 39 surge el PAN, como una respuesta a las políticas de Cárdenas. En la década de los 40, surge otra vez esta alianza que el gurú acertadamente ha enfatizado con bastante precisión, pero esta alianza no se da a un tranza porque hay contradicciones y dentro de esas contradicciones precisamente hay un par de movimientos que en lo particular me llama mucho la atención porque por primera vez en 1943 se aplica la requisa, se aplica una requisa cuando un movimiento huelguístico del sindicato del nacional telefonista que se llama en ese tiempo contra una de las empresas telefónicas que era mexicana, telegráfica y telefónica porque se han juntado a las dos, y que es una huelga que dura 24 días y cuando lo ponen en el arbitraje del presidente, es la requisa, y es la primera requisa que se conoce por una, que se le conoce como un atentado a las vías generales de comunicación, incluso esta requisa después se aplicó al sindicato mexicano de crisis más adelante como lo veremos, nada tiene que ver, pero bueno, la aplicaron, pero en el 41 a propuesto lo que tú detallabas de la fábrica de armas, surge una situación muy importante porque efectivamente asesina nueve trabajadores entonces al secretario general, pero el colmo del cinismo es que Miguel Alemán que era secretario de Gobernación y el que era secretario de Trabajo al igual que Lombardo Toledano concurren al funeral de estos personajes lo cual incluso también se tienen anécdotas que salieron corriendo porque hubo un momento en que ya no aguantaron la presión de la gente que le estaba gritando y era un acto de colaboración porque no olvidemos que en el 42 cuando se confundía también Fidel Velazquez y especialmente a un mes de que se construía Fidel Velazquez cuando se crea el lema trabajado desde arriba y por arriba por los comunistas y que Lombardo hizo un trabajo estupendo ahí diciendo que la unidad a toda costa porque México estaba en guerra o el mundo estaba en guerra y que México tenía que entrar a la guerra también olvidemos que después vienen los acontecimientos de los barcos que se unen etcétera y eso da motivo a una política chauvinista desde mi punto de vista de unidad a toda costa y en esos momentos afianzan a Fidel Velazquez como el eterno dirigente que después lo sería pero en referencia a lo que decía Lombi pregunta es la siguiente esa primera requisa que se da es un acontecimiento histórico de un punto de vista porque paralelamente en el 42 surge el seguro social en el 42 porque en el 42 cuando se decreta en diciembre y se aplica hasta noviembre del 43 pasa en el 42 cuando sale en el decreto de la creación del seguro social que incluso crece y se crea el primer sindicato nacional con 23 trabajadores del sindicato nacional de trabajadores del seguro social cuando no eran más de 2 mil trabajadores que existían en ese momento entonces como que son los claros oscuros de esos gobiernos que desde mi perspectiva daban derrotados pero también como que sobraban el chipote a diferencia de estos canijos bueno si efectivamente hay muchas contradicciones en las actuaciones del gobierno por respecto al movimiento social y particularmente al movimiento sindical obviamente hay el periodo el periodo es muy importante reflexionarlo no nada más a partir de cómo se va expresando la sociedad mexicana sino cómo se va articulando el mundo el mundo productivo no nada más en nuestro país sino nuestros principales sus comerciales no olvidemos que hasta la fecha nuestro principal sus comercial ha sido Estados Unidos y en aquellos tiempos por supuesto en un periodo de guerra el principal abastecedor de las materias primas y de todos los que hicimos de guerra de Estados Unidos todo iba hacia allá pero y claro en el caso de de la construcción de las instituciones de salud en el Estado mexicano sí efectivamente como señala el licenciado Luna el decreto del 42 por constituir el Instituto Mexicano del Seguro Social ya se venía venido trabajando desde 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 el sexenio anterior del general Azul Cárdenas por dos motivos por dos elementos principalmente uno porque bueno el propio desarrollo del país o sea requería de instituciones de salud fuertes veníamos veníamos enfrentando problemas muy serios en el terreno de la salud donde las enfermedades más simples eran una soledad para la población entonces ya había una necesidad desde el propio desarrollo de la población mexicana pero por el otro lado la presión de las propias organizaciones sindicales que por las condiciones de trabajo que enfrentaban cada vez sus exigencias eran por establecer en los contratos colectivos de trabajo mejores condiciones de trabajo y de salud y entonces bueno ante esos dos elementos de presión es que justamente se establece el seguro social pero no más el seguro social en este mismo año en este mismo periodo surgió la Secretaría de Salud y Asistencia es decir ya como una institución de asistencia médica y de salud para los segmentos de la población que no que no tenían las posibilidades de a través del trabajo poder financiar sus servicios de salud entonces pues y se empieza a constituir en este país el sistema nacional de salud y eso es muy importante porque va a impactar no solo a los trabajadores y sus condiciones de trabajo es decir a su contrato colectivo sino al conjunto de la sociedad pero principalmente a la educación la educación a la educación que nos afecta